Música Fuimos un cuadro que de repente por ahí dimos ventaja el sistema nuestro que habíamos jugado todo el campeonato de una línea de tres no quisimos perder esa idea de juego y creo que por ahí Juventud rápidamente en el partido encontró los espacios y se puso en ventaja y bueno después al correr del partido no encontramos nunca la manera de poderle hacer daño, de poder encontrar una cancha que estaba muy húmeda se lo hizo muy difícil tener la pelota lo estamos enfrentando a un rival que no lo vamos a descubrir nosotros ni nadie ha sido por muchos años uno de los mejores equipos y merece su respeto y eso pero nosotros creo que tenemos confianza y tenemos el coraje de poder cambiar esta imagen y de poder hacer un partido que nos pueda llevar a los penales para pelear ese siempre fue el objetivo y bueno iremos por ese en sí lo hicieron siete goles, nosotros precisamos hacer uno solo y bueno habrá que planificar, cambiar el chip de lo que pasó hoy pasar hoja y ver si podemos dar vuelta a este resultado sabemos y somos conscientes que nos estamos enfrentando a un rival que tiene diferencia, siempre lo dije en lo futbolístico, en lo físico y un equipo preparado desde muchos años pero no le quito mérito a eso ni a mi equipo creo que nosotros tenemos material hoy nos salieron las cosas, el fútbol tiene eso uno trae una idea y un proyecto y después se rompe en cinco minutos en la cancha y bueno ahora ya te repito es planificar para dar vuelta a esta historia por aquí y y y y ¡Gracias!